Nosotros crecimos viéndolo jugar a él, fue nuestro ídolo, es nuestro ídolo y bueno, la verdad que el cambio de pasar de verlo, de alentar a la selección y después de estar a la par ahí de mis compañeros del otro lado representando al país para llevarle una alegría a toda la gente y poder contribuir con el equipo, ayudar a Leo a lograr lo que tanto buscó durante todos estos años, la verdad que es una satisfacción enorme, una alegría para mí y bueno, un orgullo muy grande. ¿Te lo crees? No, o sea, sí sé lo difícil que fue, lo que logramos, pero no tomo dimensión de verdaderamente lo que creo que con los años, mientras vaya pasando el tiempo le voy a dar el valor y va a ir tomando mucho más, no sé, valor, mucho más crédito, nada, haber levantado la Copa del Mundo, el sueño máximo de cualquier jugador. La verdad que fue increíble verlo el primer día ahí cuando nos presentaron, es muy grande y nada, después de verlo en el campo que tenga tanta técnica, es rápido, es fuerte y bueno, viene demostrando durante todo este tiempo todos los goles que hizo no solo acá en City, sino en los clubes donde jugó anteriormente y acá en Europa a un nivel muy alto, es increíble.